¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Si bienvenidos a un nuevo video para el canal, los saludos a mi BTF y el día de hoy estamos aquí en Apex y sí, el día de hoy estamos aquí para mostrarles el nuevo teaser que acaba de salir de Apex y sí, van a decir ustedes, oye, ¿tienes Internet Explorer o qué? que el teaser ya lo han mostrado a medio mundo, pero yo se los muestro a ustedes, mis suscriptores, que yo sé que hay gente que me sigue a mí, que tal vez no sigues a otros YouTubers y pues aquí te lo muestro yo y te trato de dar mi explicación de qué es todo esto o bueno, qué es lo que creemos que sea. El teaser, el nuevo teaser porque yo ayer dije, es el último teaser a lo mejor, quién sabe, y resulta que el respawn nos ha estado a lo mejor y nos va a estar emocionando todo esto hasta que sale la temporada 5, con eso de que se retrasó pues a lo mejor nos quiere compensar aquello. El teaser que salió el día de hoy, se trata de que una de las cámaras de botín, o sea la que está cerca de la base de trenes, ya está abierta desde que empieza la partida y esta tiene un mensaje justo en el centro que dice busque su tesoro, pues ven a buscarme y esto evidentemente lo hace Loba, porque tenemos un logo ahí y esto es bastante curioso porque una de las habilidades que estaba leyendo con un suscriptor o bueno, un compañero que decía que tal vez Loba podía abrir cámaras de botín sin alguna llave o con algún otro objeto, no lo sé y eso obviamente sería tocho, sería curioso bastante cambiaría bastante la dinámica del juego y de la llave de botín pero esto, esto le da un poco más de pista a eso o sea, yo sé que está cheto y yo sé que está algo turbio que puede abrir una cámara de botín ella sola pero, o sea, ya se la robó como podemos ver ya se la robó y se la robó para siempre también, lo segundo que nos trajo que yo la primera vez que lo visité no estaba eso, que ya les digo yo que visitar esto es un suicidio pero la segunda vez que lo visité estaba el brazalete de Loba el brazalete de Loba va a poder teletransportar, eso ya se había sabido se había filtrado desde hace tiempo pero aquí lo vemos de una forma más clara porque cuando nosotros accionamos el brazalete nos lleva una parte del mapa como tipo subterráneo así como si fuera un pasadizo que mucha gente estaba diciendo que obviamente nos iba a teletransportar esto y al momento nosotros de teletransportarnos nos encontramos en una tipo pasillo oscuro donde vemos a nuestro alrededor que hay un montón de robots un montón de copias que es bastante curioso porque a lo mejor es como tipo no lo sé, chapis o a lo mejor son como revenant asesinos pero lo curioso es que Loba estaba aquí evidentemente o sea, son un montón, un montón de clones tipo robots o sea, no sé es algo bastante extraño y no puedes hacer nada prácticamente aquí o sea, lo único que puedes hacer es ver luego se acaba el tiempo y te regresa pero son como tipo armaduras la verdad es que no he jugado yo en el universo de Titanfall si sale esto en Titanfall pues me lo pueden decir que yo sé que es un universo conectado pero bueno, yo hasta el momento no he jugado Titanfall y no sé si esto salga ahí, ¿no? pero es bastante curioso y yo creo que esto más bien se trata como que Loba ha entrado ya a las organizaciones de los que crearon a Revenant y quiere vengarse o sea, no solo de Revenant sino también de sus creadores no sé si mañana salga otro teaser pero si mañana salga otro teaser pues trataré de traerse lo más posible y también el próximo video pues quiero decir que ahora sí va a ser de guías que esto me viene bastante rápido así de la nada y pues me gusta traer contenido nuevo y bueno aunque evidentemente no pueda ser otro video rápidamente pero les voy a traer un video por lo menos que esté el teaser, ¿no? igual pues si no habías visto esto pues me sorprende ser el primero en traértelo y si ya lo habías visto pues igual dale una oportunidad no sé explícame sus teorías ahí abajo en los comentarios y nos vemos hasta el siguiente bueno, hasta el siguiente video que probablemente sea mañana o si no pasado mañana que mañana voy a salir ahora que recuerdo pero bueno nos vemos i was angry before but i circled the drain in my mind i